Hola, hola, hola ¿Cómo están? Yo soy Cristian Moll Bienvenidos a un nuevo video de ASMR Amigos y amigas Amiguitos, quiero que por favor me sigan por las redes sociales Ahí estoy publicando cosas entretenidas y contenido exclusivo Tal vez para que ustedes me conozcan un poco más Y adicional porque ahí les estoy compartiendo canciones dinámicas Entonces estoy ahí en constante comunicación Amigos, amigas Hoy voy a hacer sonidos con unos tenis que tengo por acá Estos tenis me los ha enviado Gearbest Esta tienda es increíble, me encanta, es maravillosa Gearbest es una tienda, por decirlo así, china Con productos asiáticos De muy buena calidad A un precio excelente Muy, muy económico Y bueno Dije, wow, tengo que hacer un video con estos soniditos Porque me fascinan Porque los estuve ya probando, checando los sonidos Y dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Amigos, si a ustedes les interesa esta tienda que les acabo de mencionar Porque la recomiendo mucho Ahí en la descripción Van a estar unos enlaces Para que le den clic, clic, clic En Gearbest no solamente venden tenis Venden de todo, amigos Venden accesorios Cositas para la belleza Cositas para la ropa Cositas para el hogar Para que decores tu sala Tu habitación Aquí está, pues El paquetito Estos son los tenis Ya los Ya los había mostrado Por las historias de Instagram De pronto Si tu me sigues En mi cuenta de Instagram Pues ya los Habrás visto, ¿no? Son como Bambas Por decirlo así Tienen esta plataforma Que se me hizo muy cool Porque estaba buscando unos tenis Así Con una plataforma Y Con este alto Este estilo me gusta muchísimo Es algo Como raro A mi parecer Porque no los pude conseguir Cerca a donde vivía Lo mejor es que Cuando tu compras por esta tienda Gearbest También puedes Comprar con la moneda De tu país Y así no hay problema A la hora de Conversiones De la divisa A mi me han gustado Y veo Que la calidad Es buena Su Acabado Es muy bueno Y si ustedes quieren ver estos tenis O un estilo similar En la descripción Les dejaré en enlace Solo tienen que darle clic Ahí Y visiten Gearbest Ustedes son como yo, ¿no? Que les gusta chismosear Que les gusta ver precios Estilos Cositas Y lo mejor de comprar por internet Es que Muy seguro Vas a ser original Porque no creo Que alguien más Tenga este estilo De tenis Por donde tú vives Entonces ¿Por qué no lo piensas Y revisas A ver qué Te puede gustar? Por Gearbest Vamos a empezar Con los Sonidos Cierra tus ojos Cierra tus ojitos 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 Y ya está. 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 Les agradezco por tomarse el tiempo de ver mis videos, de seguirme, de comentar, de enviarme un mensaje Porque es muy bonito conocerlos, aunque sea por este medio Pero hay personas que no entienden, que también llevas una vida normal Que también tienes que responder, que tienes que hacer deberes Y hay personas que no entienden eso, que piensan que tú eres como anormal, no sé, no te ven como una persona normal Y sí que se me sale de las manos porque ahora recibo una gran cantidad de mensajes y no puedo responderles a todos Porque muchas veces estoy compartiendo con mis amigos, o con mi familia, o con mi pareja Y pues no, no hay momentos para responder y alcanzo a responder uno que otro mensaje Así que perdón por si en algún momento tú me has enviado algún mensaje y yo no he podido responder Sobre todo en Instagram que es donde yo más tiempo estoy A lo que me refiero es que me he sentido muy enfermo, muy mal Y muchas personas lo han notado En muchos momentos lo he también expresado por las redes sociales Y lo que yo busco es comprensión Yo quisiera ser una máquina y producir videos todos los días Pero miren, tampoco sería la idea Entonces Cuando varios me piden videos todos los días Que mol, porque no he subido videos, mol, que te pasa, mol Ya vas a dejar YouTube, etc, etc Pues tampoco Pero sí les pido que tengan paciencia Ustedes saben que yo amo hacer estos videos Amo poder crear contenido para YouTube Para mis demás redes sociales Pero también tengo bajos de ánimo También tengo problemas También tengo tristezas También tengo dificultades Y emociones encontradas Bueno, soy un ser humano más Que muchas veces, por ejemplo, no se encuentra bien Y que le toca a veces parar y descansar Por eso es que no he subido tantos videos Porque estoy también como restaurándome Estoy encontrándome de nuevo Encontrando mi estilo Mi manera de hacer ASMR Y yo solamente Puedo dar gracias Porque Sus experiencias Llenan de felicidad Y motivación Para continuar Haciendo día a día este Pues contenido Quería expresarme de esta manera Ya que Encontré el espacio para hablar Y muchas veces Cuando yo hago una publicación En mis redes sociales Como que las personas No No quiero decir todas Pero la mayoría Como que no se la toman muy en serio Y solo me piden saludos Y solo me piden como Mol, dame corazón Y Mol, por favor, respóndeme Cuando en realidad Lo que yo estoy buscando Es desahogarme Y lo que yo estoy buscando Es que ustedes me comprendan Y poder recibir sus mensajes De aliento Y de apoyo Porque A decir verdad Yo me encuentro muy solo Y No tengo Dígamelo así Confianza Con muchas personas O no tengo amigos Y a veces El único medio En el cual Yo puedo hacer Lo que me gusta Y me puedo Y me puedo sentir Yo mismo Es acá En mi canal Y en mis redes sociales Entonces Es muy bueno Cuando alguien Te entiende Y te comprende Y ya está Eso es todo Yo soy Christian Mol Espero que me sigan En todas las redes sociales Mi Instagram es Arroba Cristian Guión Bajo Mol Mi Twitter es Mol ASMR Y mi Facebook Es Cristian Mol Los espero Próximamente Quiero hacer un video Con todas las ganas De este mundo Espero grabar pronto Con toda la energía De siempre Les mando Muchos abrazos Y vibras Perdón Positivas Chao